Estamos junto con Karina Stoppini, precandidata concejal, bueno, para prevegar a las elecciones, para hablar un poquito sobre esto. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien. Bueno, comentanos un poco acerca de cómo afrontás este nuevo desafío. Bueno, afronto con mucho entusiasmo, trabajando muchísimo, con muchas ansias. Cuando me propusieron este cargo, lo pensé, porque es una responsabilidad muy grande. Obviamente, luego después acepté. Yo hace años que vengo militando, también que estoy acá con la Unión Cívica Radical. Así que, bueno, me pareció una oportunidad linda y, bueno, espero poder aprovecharla. Muy bien. Decía que lo pensaste. ¿Lo pensaste por la realidad? ¿Por qué? Contanos un poco de eso. Lo pensé por la responsabilidad que representa, que hoy sabemos lo que está a nivel nacional, las crisis políticas, económicas, sociales. Entonces, bueno, abordar lo que me toca a mí, obviamente, es defender la postura de diferentes conflictos y problemáticas de los bragadenses y de los cuarteles. Entonces, estar a la altura, ¿sí?, de poder ejercer bien y prepararme bien, justamente para el rol que me toque. Muy bien. Bueno, considerando lo que dijiste, ¿qué crees que es lo que hace falta hoy a nivel local y a nivel nacional? Mirá, yo creo que están bastante cubiertas todas las áreas, pero no hay que dejar, por un lado, la educación importante, la salud sumamente importante, ¿sí? Entonces, también el trabajo, la situación económica, también. Preocuparnos un poquito por eso. Yo siempre digo, una de las materias que doy yo es el trabajo y ciudadanía. Y siempre le enseño a mis alumnos que el trabajo dignifica. ¿Cuál fuere? Y para eso necesitamos prepararnos. Entonces, a partir de ahí, del trabajo, nos abre un abanico de posibilidades para ser personas de bien, ¿sí?, para cumplir y abastecer nuestras necesidades básicas. A partir de ahí, podemos lograr lo que sea. Entonces, bueno, apunto un poquito a eso, a poder cubrir y tratar todas aquellas problemáticas que se puedan en mayoría de todo, no vamos a poder seguramente, pero, bueno, como te dije, vengo con todas las ilusiones y todas las ganas de trabajar. Muy bien, bueno, ¿cómo ves estas elecciones que ya nos falta prácticamente nada? Difíciles, sí. Difíciles porque estamos en un momento donde por ahí la gente está un poquito cansada de las promesas o ciertas cuestiones. Entonces, bueno, lo están pensando bien y me parece fantástico, me parece perfecto que la gente se prepare a quien la va a votar, que no voten así, ¿sí?, por votar, que escuchen las propuestas, ¿sí?, de todos los candidatos. Y, bueno, y que vaya con la seriedad que se merece en estos 40 años de la democracia ir a votar. Para mí es un orgullo y un honor para esto. Muy bien. ¿Y a nivel local, cómo ves? A nivel local, bien. Creo que se han hecho, he estado haciendo muy bien las cosas. Así que creo que vamos a ir bastante bien. Y siempre respetando, ¿sí?, a las otras listas que se presentan también, ¿sí?, respetando a cada una con sus ideales. Muy bien. Bueno, Karina, no sé si querés decirle algo a la gente que te está escuchando en este momento. Bueno, que nos apoye, que pensamos seguir, ¿sí?, con lo que ya se viene dando, seguir aquecentando, mejorando, ¿sí?, retroalimentando los proyectos que ya están dando y, bueno, y, obviamente, tener todas las ganas de que sigan surgiendo, innovando cosas nuevas. Muy bien. Muchas gracias. No, gracias a usted. Un gusto. Gracias.